La península ibérica llega a Love of Lesbian, una banda española que toca rock pop indie y se ha caracterizado por tener una propuesta conceptual que hoy podremos disfrutar a través de Coca-Cola TV. La luna de repente nos habló, creceme en guantes, me gustaría saber si esta ciudad tiene más luz. ¿Por qué no hacéis por mí fotografías por las esquinas de Dios y así tendréis mi admiración? Y empezó aquel rumbo incierto entre oficinas y cemento y un jambo muy caro, muy lleno, tan solo un open call abierto. Y el mar se nos bebía el sol como a una yema tibia, fue necesario anular la oscuridad con un buen flash. Y la voz de Carl Alain Poe surgió de dos contenedores, dijo estará todo el mal, hazme saber si hay algo más. Nunca ha sido un libro abierto, pero he escrito buenos cuentos. Y si quieres, ahora, que hay tiempo, empieza a recitar el nuestro. Y si no pierda nadie por las calles, nadie por las calles, que poco importaría, mira qué optimista, que me pongo algunas tardes, si anochezco un poco antes. Y quedan sombras chinas, solo días vivas, me da bien. Y el What's the Screamers Saltaron sin pensar, fallas de seguridad... Era el estreno de una secuela de xarx. Oh, qué dirás, qué dirás, si pienso que estamos de más. ¿Y entonces tú de dónde sales algo? ¿O es que no ves esa luz? Oh, qué dirás, qué dirás, qué dirás, qué dirás. Debería ser posible lo demás, tan solo un cuento.